Hola, mi nombre es José Luis Negrete Ábalos, curso el sexto semestre de la carrera de Administración Pública y Ciencia Política en la Universidad de Colima. Mi discapacidad es parálisis cerebral infantil a raíz de una complicación de una neumonía al mes de nacido. La decisión de tomar esta carrera fue básicamente por todos los paradigmas que se tienen sobre la discapacidad. Y tengo el deseo de lograr con esta carrera abrir en primera instancia para mí espacios en alguna estructura gubernamental como es preciso en esta carrera o donde se permita dar a conocer la situación de las personas como yo y posteriormente abrir espacios para personas con esta condición. Esa frase trillada que dice, todo se puede, hacer la realidad. Los apoyos que se me han brindado aquí en la Universidad de Colima, en esta facultad, son la accesibilidad a través de rampas y la permanencia en un salón en la primera planta del edificio. Y la oportunidad de grabar las clases cuando no me es posible escribir a gran velocidad. Cuando dictan, por ejemplo, los profesores, grabar los dictados o cuestiones que no tienen que ver con diapositivas o imágenes para poder tener oportunidad de acceder a este conocimiento de manera más fácil. Estudiar en la Universidad de Colima ha sido una aventura. Tener nuevas experiencias, tan solo con la experiencia, por ejemplo, de en las clases exponer o en conferencias o abrir distintos aspectos de la carrera que no conocía, se ha vuelto interesante y emocionante. Mi discapacidad, al contrario de lo que muchos piensan, me ha permitido ser una persona decidida. Por ejemplo, esta aventura de la Universidad de Colima, donde al principio sí, por obvias razones y por naturaleza, da temor a entrar en un nuevo ambiente. Pero al igual que todos mis compañeros, pasan momentos o pasan situaciones que te muestran que no, no hay diferencia entre tus compañeros y tú mismo. Ha costado trabajo, pero aquí estoy. Ha costado trabajo, pero aquí estás buscando tu compañeros. Gracias por ver el video.